Bienvenidos todos y todas a su noticiero MP al instante, lugar en el que usted se informa de las noticias más relevantes de la semana en el Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y me acompaña Madailanda Verde. A continuación le presentamos los titulares. El mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, alerta Isabel Claudina, arriba a su tercer aniversario. Ministerio Público continúa con el fortalecimiento institucional. Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes coordinó rescate de 97 extranjeros. Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a Cenavet nueve bienes inmuebles relacionados al caso Munichinautla. En el marco del tercer aniversario de la alerta Isabel Claudina, le presentamos la entrevista especial con la licenciada Eda Roblero, encargada de la unidad Enlace Mujer del Ministerio Público, quien nos explica los avances alcanzados desde la implementación del mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. El mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, alerta Isabel Claudina, arriba a su tercer aniversario. La alerta Isabel Claudina surgió con el propósito de brindar una respuesta inmediata y efectiva tras la desaparición de una mujer en la coordinación de instituciones estatales. El mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, alerta Isabel Claudina, cumple tres años de su implementación, tiempo donde se ha reflejado el trabajo coordinado para lograr la ubicación de las mujeres desaparecidas. De acuerdo con los datos registrados desde el 6 de agosto de 2018 al 15 de julio de 2021, se han activado 5.476 alertas, de las cuales el 87% han sido localizadas y de las mujeres localizadas el 98% ha sido con vida, gracias al trabajo coordinado entre las instituciones que conforman la Coordinadora de Mecanismo de Búsqueda Inmediata. Con la implementación y funcionamiento de la alerta Isabel Claudina, se garantiza el abortaje respetando los derechos humanos con enfoque de género y pertinencia cultural. El Ministerio Público reitera su compromiso de brindar una respuesta a las necesidades de justicia a las mujeres víctimas por medio de la Fiscalía de la Mujer y el trabajo realizado en el Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia, Isquem Maimi. La alerta surgió en honor a María Isabel Vélez Franco y Claudina Isabel Velázquez País, jóvenes que murieron de forma violenta. Invitamos a la población guatemalteca a continuar denunciando y reportar la desaparición de una mujer por medio de los números 1572 o 110 en las sedes del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil y ayudar a divulgar a través de redes sociales los boletines que se emiten de la alerta. Ministerio Público continúa con el fortalecimiento institucional. Para garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía y afianzar la continuidad en la efectividad del trabajo que se ha realizado, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, realizó nombramientos en diferentes fiscalías. Como parte de las acciones para el fortalecimiento institucional, para garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal y continuar con la disminución de la mora fiscal, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, realizó varios nombramientos para garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía y afianzar la continuidad en la efectividad del trabajo que se ha realizado. Dichos nombramientos se realizaron con base en la experiencia, capacidad, hoja de vida de la y los profesionales que ahora ocuparán los cargos y de acuerdo a las necesidades, en la prestación del servicio y con base en lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, fueron nombrados fiscales de sección en las siguientes fiscalías. Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fiscalía de Sección de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, de igual manera se nombró encargada de la Fiscalía de Sección contra Delitos Electorales. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, reitera su compromiso para garantizar la continuidad de la lucha contra la impunidad y la corrupción en aras de fortalecer el Estado de Derecho y la cultura de legalidad. Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes coordinó rescate de 97 extranjeros. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Policía Nacional Civil, coordinó el rescate de 97 personas, en su mayoría originarios de la República de Haití, entre ellos más de 10 menores de edad y mujeres en estado de gestación. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la PNC, procedió al rescate de 97 personas, en su mayoría originarios de la República de Haití. La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la Colonia Brisas del Valle, municipio de Vía Canales, el cual era utilizado como bodega para albergar a los migrantes que habían ingresado de forma irregular al territorio nacional. Tras el rescate de los migrantes, el personal fiscal gestionó ante el Instituto Guatemalteco de Migración a efecto de proceder al retorno legal hacia su país de origen. Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a Cenavet nueve bienes inmuebles relacionados al caso Munichinaotla. Como parte del procedimiento de Extinción de Dominio, el Ministerio Público entregó a la Cenavet los inmuebles para su administración. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Extinción de Dominio, hizo entrega de nueve inmuebles a la Cenavet para su administración, relacionados al exalcalde Arnoldo Medrano dentro de la investigación, caso Munichinaotla. Los bienes consisten en una vivienda ubicada en el Condado Naranjo, una oficina en el edificio Plaza Portal del Bosque, así como seis espacios de estacionamiento y una vivienda ubicada en la colonia Ciudad Nueva, zona 2 de Guatemala. Solicitud de la Fiscalía, estos cuentan con medidas cautelares materializadas en fechas 26, 27 y 28 de julio de este año. En un caso distinto, la Fiscalía de Extinción de Dominio logró sentencia con lugar de extinción de dominio sobre la cantidad de 20.720 dólares de los Estados Unidos de América, que fueron incautados a Amilcar Lucio de León Miranda y Estuardo Marcial Ramírez Chileno. El dinero lo llevaban en un maletín en el cual también se encontró cocaína. Tras localizar la droga y no acreditar el origen del dinero, ambos fueron aprendidos por la Policía Nacional Civil en el Departamento de San Marcos. Luego de presentar indicios suficientes, dos personas fueron ligadas a proceso por contrabando aduanero. A solicitud de la Fiscalía contra delitos de defraudación y contrabando aduaneros, fueron ligados a proceso penal Erwin Anolio Gómez Vázquez y Brian Alexander Rivas Pérez por el delito de contrabando aduanero. Ambos fueron detenidos el 27 de julio de este año en jurisdicción de Huehuetenango, quienes en un camión sin placas de circulación transportaban 27 cerdos, de los cuales no se presentó documentación que acreditara adquisición legítima ni permisos zoosanitarios, causando un prejuicio fiscal por la cantidad de 15.192,20 quechales aproximadamente. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a Nayeli Edith Aguilar Pérez, de 20 años de edad. Desapareció el 15 de junio del año 2021 en el cantón Betania del municipio de Pulas Palo Gordo, Departamento de San Marcos, color de ojos negros, estatura 1 metro 50 centímetros, test de color morena clara, cabello liso de color negro y largo, nariz chata, cejas pobladas, complexión mediana. Cualquier información comuníquese al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Esperamos que continúe en sintonía, ya volvemos con más información. Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico, cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. La efectividad fiscal representó significativos avances durante el tercer año de gestión. 7.456 órdenes de aprehensión, 14.108 acusaciones, 4.476 sentencias condenatorias, cifra récord de aprehensiones con fines de extradición hacia los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y combate contundente al crimen organizado transnacional. Gracias por continuar en sintonía de su noticiero MVP al instante. Continuamos con la información. Ministerio Público coordinó captura de un hombre por explotación ilegal de recursos naturales. Tras diligencia de adenamiento, registro y secuestro de evidencias realizada por la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Izabal, en un inmueble ubicado en Aldeas Cerritos, municipio de Morales, Izabal, se coordinó con la PNC la aprehensión de Reinaldo Lemerio Ramírez. El sindicado será escuchado en primera declaración por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y tenencia ilegal de armas de fuego. Durante la diligencia se localizó recipientes de plástico con oro, balanzas digitales, 14.490 quetzales, armas de fuego, entre otros indicios. Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Izabal realizó diligencia de adenamiento, registro y secuestro de evidencias en inmueble ubicado en Aldeas Cerritos, municipio de Morales, Izabal, donde coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Reinaldo Lemerio Ramírez. El sindicado fue trasladado al juzgado correspondiente, donde la Fiscalía le imputará los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y tenencia ilegal de armas de fuego. Durante la diligencia fueron secuestrados los siguientes indicios. Dos recipientes de plástico con oro, dos balanzas digitales, 14.490 quetzales, dos armas de fuego, 51 cartuchos, cinco boletas de depósito. Ministerio Público logró condena de 51 años de prisión por violación y agresión sexual. Con base a las pruebas documentales, testimoniales y científicas presentadas por la Fiscalía Municipal de San Juan Zacatepeques, se dictó sentencia condenatoria por violación a dos niñas. La Fiscalía Municipal de San Juan Zacatepeques logró sentencia condenatoria de 51 años y ocho meses de prisión inconmutables en contra de César Augusto García Pú por los siguientes delitos. 26 años con ocho meses por el delito de violación con agravación de la pena en concurso real. 25 años de prisión por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real. Asimismo, se le ordenó el pago de 85.000 quetzales por concepto de reparación digna. La investigación se derivó de una denuncia interpuesta por la madre y una maestra de las víctimas, quienes fueron abusadas por el hoy sentenciado desde los 7 y 9 años de edad respectivamente durante un periodo de 9 años. La sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Alerta Alba Kenneth, ayúdenos a localizar a Angie Darlín Nájera Loaiza, desapareció el 3 de agosto del año 2021 en San Juan Zacatepeque, Guatemala, edad 17 años, género femenino. Sus características físicas, tez de color morena clara, cabello lacio negro, color de ojos café, estatura 1 metro 65 centímetros aproximadamente, de complexión delgada, vestía pantalón azul. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. No pierda la sintonía, ya volvemos con más información. Pues iniciamos con esperanza y gran motivación este proceso de vacunación que nos permitirá que más de 10 mil trabajadores puedan continuar brindando este servicio esencial para la población. Así que mil gracias señora gerente, mil gracias señor su gerente y a su valioso equipo. Que siempre Dios les dé este compromiso en favor de todos los guatemaltecos. Nos brindan al Ministerio Público para poder continuar llevando justicia eficaz y oportuna para todos y todas los guatemaltecos. Nación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con la señora fiscal que nos ha brindado todo el apoyo logístico y nos ha hecho sentir en casa, estamos hoy presentes acá para poder iniciar esta jornada y traer acá las vacunas y poder cumplir con esa prevención tan importante como lo es prevenir esta pandemia que está azotando el mundo. Así que aquí nos hacemos presentes a las órdenes, que Dios nos bendiga y que bendiga esta brigada que se inicia el día de hoy. El tema más importante es cuidarnos y de hecho nosotros estamos trabajando no solo en el tema de vacunación ni de asistencia, sino también en el tema de prevención. La prevención es lo más importante para esta pandemia. Agradezco al Ministerio Público y a la colaboración con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por incluirnos en esta jornada, ya que nosotros desde el inicio de esta pandemia no se ha parado con el trabajo y seguimos dando todo lo mejor de nosotros para poder continuar con el desarrollo del país. Las agencias fiscales en municipios han sido de gran apoyo para las comunidades, acercando la justicia y dando respuesta rápida a sus necesidades. Estas cuentan con el 86% de efectividad y la certificación internacional ISO 9001-2015, lo que garantiza una atención eficiente bajo los más altos estándares de calidad. Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico, cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Agradecemos que continúe en sintonía. Continuamos con la información. Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes logró que enviaran a juicio a Estructura Renacer 502. Tras los medios probatorios presentados por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, nueve integrantes de la Estructura Criminal Renacer 502 fueron enviados a juicio oral y público, entre ellos cinco agentes de la Policía Nacional Civil, sindicados de los delitos de tráfico ilícito de personas, asociación ilícita, cohecho pasivo y encubrimiento propio. Esta organización criminal fue desarticulada en febrero de 2021 de acuerdo con la investigación operaba en Izabal y Petén, traficando migrantes de diferentes nacionalidades con la finalidad de trasladarlos a Estados Unidos de forma irregular. En el segmento de la entrevista le invitamos a conocer de los avances alcanzados tras la implementación de la Alerta Isabel Claudina. En el marco del tercer aniversario de la Alerta Isabel Claudina, nuestra compañera Gladys Galeano nos presenta una entrevista especial con la licenciada Eda Roblero, encargada de la unidad Enlace Mujer del Ministerio Público, quien explica los avances alcanzados desde la implementación del mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Hoy nos encontramos con la licenciada Eda Roblero, encargada de la unidad Enlace Mujer. Para poder platicar un poco sobre el mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, la Alerta Isabel Claudina. Es que a tres años de la implementación de este mecanismo se han logrado avances significativos. Bienvenida, licenciada, a nuestro noticiero MP al instante y nuestro segmento La Entrevista, para que nos pueda platicar sobre cómo surge esta alerta y por qué. Este mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas inicia en el año 2018 a partir de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas aprobada por el Congreso de la República en el año 2016. Y también por dos sentencias, por dos casos emblemáticos, lamentablemente en contra del Estado de Guatemala, por no haber seguido la debida diligencia, por no realizar una investigación con un enfoque de género. Entonces eso permite que el mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas funcione en el país. Licenciada, definitivamente este mecanismo vino a fortalecer la búsqueda de mujeres desaparecidas. Coméntenos cuál ha sido la diferencia sobre esta implementación y cómo se ha avanzado en ese sentido. Claro, efectivamente es un mecanismo, es una acción positiva, ¿verdad? Es una acción afirmativa también del Estado de Guatemala para poder garantizar a las mujeres de este país seguridad, acceso a la justicia y por supuesto el derecho a una búsqueda al momento de ser o de estar desaparecidas. Los cambios que se han tenido es que la activación de una alerta en este caso o el reporte por una desaparición de una mujer mayor de 18 años puede ser inmediato. Ese es uno de los cambios importantes que se tiene a partir del mecanismo, asimismo, que nos obliga a las instituciones a trabajar con debida diligencia, a trabajar también estos casos con perspectiva de género, con perspectiva de interseccionalidad, es decir, con un abordaje adecuado sobre el fenómeno de desaparición de mujeres, puesto que este está totalmente vinculado a la violencia contra la mujer y podemos decir incluso que es un tipo de violencia contra la mujer. Entonces nos da estas herramientas también y nos da también esta obligación de poder actuar de mejor manera para garantizar que las mujeres desaparecidas sean localizadas de forma más pronta, pero que también se les garantice su vida, ¿verdad?, al momento de ser localizadas y que esa localización y este mecanismo permita que no les ocurra ningún vejamen o ningún delito en el interintesa de esa aparición. Muy importante, licenciada, y es que cuando se desaparece una mujer pues es un hecho trascendental donde todo el Estado de Guatemala debe movilizar a través de las instituciones. ¿Qué instituciones son las que conforman este mecanismo y cómo se coordina? Y claro, efectivamente el mecanismo está conformado por distintas instituciones públicas y gubernamentales, pero también por organizaciones de sociedad civil, entre ellas por supuesto el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Procuraduría General de la Nación en su unidad de género específicamente, entre otras instituciones y dos organizaciones de sociedad civil pues que también hacen un trabajo importante dentro del mecanismo. ¿Cómo se coordina? Pues a partir de que se activa una alerta, inicia la coordinación sobre todo con Policía Nacional Civil y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración al dar el aviso, ¿verdad? Y que también en el caso de Policía Nacional Civil, que es el brazo derecho del Ministerio Público, realizar la búsqueda y la investigación. Pero además, estas instituciones del mecanismo son las que coadyuvan a esa toma de decisiones importantes sobre el mismo mecanismo, ¿verdad? Sobre lo que está aconteciendo y también tienen a su cargo que en sus instituciones tengan protocolos también para la búsqueda, tengan protocolos también, si son instituciones que les corresponde la prevención, por ejemplo, de realizar estas campañas de prevención sobre el fenómeno de desaparición de mujeres. Hablemos un poco, licenciada, sobre cómo y quién puede activar una alerta Isabel Claudina. Claro, uno de los principios rectores de la ley, que es el antiformalismo, indica que cualquier persona puede activar una alerta Isabel Claudina, al momento que se sepa que una mujer está desaparecida. Y en ese sentido es importante aclarar y saber que quién es una mujer desaparecida y lo que nos indica la ley, que es una mujer con la que familiares, conocidos, amigos o su círculo cercano ha perdido totalmente el contacto con ella y que también pueda sospecharse que es víctima de un delito. Entonces, en ese momento, cualquier persona, puede ser un familiar, puede ser la mamá, puede ser el amigo, el vecino, etcétera, pueden activar una alerta. ¿De qué forma? Llamando directamente a la línea 1572, al 110 de la Policía Nacional Civil o a personarse a cualquier estación de policía, a cualquier sede de ministerio público en toda la República y estamos obligados a recibir el reporte. Y muy importante también, las personas que hacen el reporte, que nos deben dar información sobre la mujer desaparecida, el nombre completo, la edad, sus características físicas, el último lugar donde fue vista o donde consideran que fue que ocurrió la desaparición, el horario, proveer también una fotografía reciente y toda la información que sepan sobre la desaparición. Licenciada, y es que precisamente ya se cumplen tres años de la implementación de este mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres y se han logrado avances significativos luego de esa implementación para que usted dé a conocer a la población guatemalteca sobre estos avances. Bueno, lo más importante de mencionar es que se ha tenido una efectividad del 87% de localizaciones en todo este tiempo, un 13% todavía de alertas que continúan activas, pero que se sigue trabajando en ellas. También indicarles que esta localización de mujeres del 87% es un trabajo en conjunto del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, de las organizaciones, de las instituciones que actúan en cada departamento, en cada municipio en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Hemos identificado que uno de los departamentos con mayor incidencia es el Departamento de Guatemala y algunos de sus municipios también, pero con una gran diferencia en cuanto a estas desapariciones. Sin embargo, ese 87% es importante mencionar porque se ha actuado de manera pronta y se han realizado las diligencias correspondientes. En todo este tiempo tenemos un 2% de localización de mujeres sin vida, que corresponde a 115 mujeres, que es un 2% de este 87% en las localizaciones. Licenciada, y en cuanto a este trabajo, los registros que se han llevado durante este tiempo, se han logrado identificar las principales causas de desaparición de mujeres. ¿Cuáles son las que se han identificado? Por el abordaje del fenómeno de desaparición de mujeres, se ha clasificado por categorías y también por circunstancias de desaparición. Y esas circunstancias las hemos clasificado de acuerdo a lo que pudiese pasarles a las mujeres con este abordaje en una perspectiva de vida. En ese sentido, manejamos 6 categorías de desaparición. Tenemos que el 46% de mujeres que han desaparecido, han desaparecido por la categoría otro tipo de violencia, violencia simbólica o limitantes a derechos humanos. ¿Qué significa eso? Son situaciones que han pasado las mujeres que tienen que ver con ese reforzamiento de la desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia simbólica, por ejemplo, es un tipo de violencia que no se ve, que es sutil, que se refiere a todo el gesto, características, conductas que reafirman esos roles diferenciados entre hombres y mujeres y esa desigualdad para las mujeres. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de migración, mujeres que han tenido que emigrar, tanto porque son víctimas de violencia o por la pobreza que vive el país. mujeres, también por independencias económicas, así se llama la circunstancia, y es una independencia casi forzada, digamos, porque mujeres que han tenido que salir de sus comunidades, de sus hogares, a buscar una mejora de trabajo, a buscar trabajo para poder mantener a su familia, etc. Y entonces, allí, en ese quiebre, digamos, de por qué tiene que desaparecer para poder ella ejercer sus derechos y sus libertades, ahí es donde se da la violencia simbólica y esa limitante a los derechos humanos. Y hasta el momento es la circunstancia más incidente de desaparición en el país. Licenciada, para ir finalizando esta entrevista, un llamado que pueda hacer a la población guatemalteca y también poder informar sobre las herramientas que se han puesto a disposición para poder presentar las denuncias por desaparición de mujeres. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, hacer un llamado a informarse sobre este mecanismo, a que sepan que pueden activar una alerta Isabel Claudina en el momento que han perdido comunicación con su familiar, con su amiga, con su vecina, sobre todo si sospechan que es víctima de un delito, que lo pueden hacer llamando directamente a la línea 1572, que es uno de los mecanismos de atención para mujeres víctimas de violencia en el país, pero también al 110 de Policía Nacional Civil. También decirles, ¿verdad?, que pueden activar de forma inmediata, no tienen que esperar ni 12 horas ni 24 horas para poder activar una alerta, sino pueden hacerlo de forma inmediata. Y también hacer mucha conciencia sobre el apoyo que se necesita de las familias y del entorno al momento que se inicia una investigación por una mujer desaparecida. Es muy importante el apoyo de la familia también para brindar toda la información necesaria, porque eso ayuda a obtener información victimológica sobre ella y poder mejorar las líneas de investigación. Muchas gracias, licenciada, por la información tan importante que se traslada a la población guatemalteca para que tengan conocimiento al momento de saber sobre la desaparición de una mujer. Recuerde que puede utilizar este mecanismo para activar la alerta Isabel Claudina. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento La Entrevista. Recuerde que estamos en nuestro noticiero MP al Instante. Hasta una próxima. Agradecemos su sintonía. Esto fue todo por hoy en su noticiero MP al Instante. Como siempre le recordamos que nos encuentra en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de su noticiero MP al Instante. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al Instante.